Oh, Jesús, ver tu grandeza en ese amor, en esa pureza de tu corazón Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Mostrado mal de ti, mi corazón, te adoraré, oh Dios Siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor, creador Yo quiero estar aquí, delante de ti, te adoraré Mostrado mal de ti, mi corazón, te adoraré, oh Dios Y siempre quiero estar, para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Amore. 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 Amén. El Espíritu se alegra en tu malestar, te adorati, te adorati, te adorati. Te adorati, te adorati, te adorati, te adorati. Te adoro a ti Y al estar ahí delante de ti te adoraré Buscado ante ti mi corazón te adoraré Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Buscado ante ti mi corazón te adoraré Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Buscado ante ti mi corazón te adoraré Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti